Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video Como ya vieron me encuentro aqui al lado de Kalimba Como estas Kalimba? Y a que te estas dedicando? Estamos próximos a lanzar el nuevo disco Yo estoy produciendo discos de otros artistas Había una productora hace un par de años Y la disquera Art Records Entonces el tiempo que he estado Descansando de la parte artística Desde que terminamos de producir mi disco Lo he dedicado a producir también a otros artistas Y a la disquera Art Records Y a seguir arrancando con proyectos nuevos Como la fundación que estoy por Ya registrar la idea de arte Vamos a empezar pronto a hacer eventos Para darla a conocer Para hacerle promoción Para poder cumplir con muchos sueños y propósitos De ayudar que tenemos Y también para recaudar todos Y poder seguir creciendo Son nativos Exactamente Y cuéntanos Este... Va a ser mas miras Después de... De este... De este nuevo disco? Si exactamente De hecho bueno El disco... Estamos esperando que salga Probablemente a finales de febrero Principios de marzo Ahí arrancaremos un ratito Unos meses de promoción Y después arranca el nuevo tour Que de hecho justamente Regresando de... De vacaciones Arrancamos dos meses y medio De ensayos Para... Para preparar un espectáculo Estoy emocionado Porque normalmente doy conciertos Siempre me clava mucho más En ser músico En tocar la guitarra En tener instrumentos en el escenario Pero creo que este año Quiero hacer un espectáculo realmente Quiero regresar a bailar Yo Quiero tener exactamente Quiero tener también Más personas en el escenario Bailarines, curistas Va a estar bueno Está bien Eh... Algo más personal Que te quiero preguntar es Ajá Todos como... Osea como músicos Yo también soy músico Este... Todos tenemos una etapa De... Que estamos escuchando actualmente Ajá De música Que es lo que ahorita Estamos escuchando actualmente así Que artista Estoy escuchando Mucha música De alabanza y adoración Este... Mi nueva banda favorita Se llama Elevation Worship Que es justamente De la iglesia Elevation Eh... Y me encanta Me encanta La verdad es que Algo que me gusta muchísimo Es que ahora que se han abierto Las plataformas de... Para escuchar música La gente ha ido descubriendo Que la alabanza y la adoración En el gospel No forzosamente Tiene que ser música Que suena a... Como nos imaginamos La música de iglesia Música lenta Música con voces Eh... Muy profundas Eh... Realmente la alabanza y la adoración Es simplemente una plática con Dios Que como lo dicen Es... Es para... Es para... Es para... Es para... Es para... Para todos aquellos que creemos Que tenemos un creador Y que... Que le debemos Desde nuestra... Nuestra esencia Nuestro aliento Nuestra creación Nuestra vida Entera Se la debemos a él Entonces... Eh... Está hecha para eso Pero hay todos los... Hay todas las gamas de hacerlo, ¿no? La música está hecha en metal Está hecha en rock pop Está hecha en ping pop Este... Y me gusta mucho entonces Al final del día Fíjate que muchas bandas Que me gustan Como Oasis O Coldplay En realidad la base De todo lo que hacen Si te escuchas las bandas de las originales Verás que buscan eso Al final del día Buscamos mover masas Y... Que sea un coro Que podamos cantar muchísimos sonidos Entonces la la base Una de las superiores de ella Unir Headspace Exactamente Bueno, pues... Estuvo aquí Calima con nosotros Muchas gracias Calima por... Gracias a ti Un placer Y... Espero que te vaya muy bien En todo lo que te propongas Muchas gracias Que sigas creciendo con tu proyecto de... De Youtube Síganlo Búsquenlo Y la verdad es que no saben que Agradecí esto de haberte encontrado Y de haber tenido esta entrevista de ti Muchas gracias Hasta luego Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo